Me resistía para volver a ver Yo dije que no iba a ser Pero me equivocé Si tú sabes Y me regalé a dejar tu beso 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 Debo confesarte Y me faltaba una parte Debo confesarte que Debo confesarte que Como en tan poco tiempo Abarcas con mis pensamientos Vas a acordarte para saberlo Estoy en lo correcto Eres todo lo que yo pedí En millones de deseos Debo, debo, debo confesarte que yo Siempre supe que no es para mí No, 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 para mí Debo confesarte que no me lo creo Esto es casi como un sueño Pero como todo ya hemos sentido Me regalé a dejar tu beso Yo soy yo No me regalé a dejar tu beso Con todo he encantado No, 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 para mí bondín Debo confesarte que casa en tus besos Y me regalé a dejar tu beso O sea, en tan poco tiempo Llegué que fui a다�gar tu beso A donde tienes pensamientos Y cada vez dos Lo rec iPhone Para saberlo Lo rec Alejo Eso no es tan poco Dios Esto es todo lo que yo pedí Digo millones de deseos Debo confesarte que yo Te subes para mí Te subes para mí Para mí, para mí Debo confesarte Que yo te quiero a mi lado Debo confesar de que me estoy llenando de amor Y me he cansado de que me he cansado Abre tus pensamientos, voy a preguntarte para saberlo Estoy en lo correcto, eres todo, todo lo que yo pedí En millones de deseos, debo, debo, debo confesarte que yo Siempre supe que eras para mí, comenta un poco de tiempo Abre tus pensamientos, voy a preguntarte para saberlo Estoy en lo que siento, eres todo, todo lo que yo pedí En millones de deseos, debo, debo, debo confesarte que yo Siempre supe que eras para mí